Anoche Es una mentira infantil Ahora en tu lugar estoy yo Ese amor es todo mío Por un rato, por un rato No lo esperes que no vuelve Por un rato, por un rato El de mí se ha enamorado Por un rato, por un rato No se acuerda ni tu nombre Por un rato, por un rato Ay Pero que ilusa mi amor Te apuesto que vuelvo con él No lo intentes que vas a perder Extraña mis besos de amor Conmigo le sobra mujer Ese amor es todo mío Por un rato, por un rato Ay, no te hagas ilusión El de mí se ha enamorado Por un rato, por un rato Este amor es todo mío Por un rato, por un rato No lo esperes que no vuelve Por un rato, por un rato El de mí se ha enamorado Por un rato, por un rato No se acuerda ni tu nombre Por un rato, por un rato Corazón serrano Corazón serrano Salud, salud Salud, salud Que manera de quererte tanto Yo no puedo dejar de olvidar Se me rompe el corazón en llanto Al recordar Dicen que un amor se nos olvida En una esquina En una esquina ya con otro amor Son palabras, son todas mentiras Lo dice el corazón Amor, amor Mentiras Amor, amor No se me olvida Amor, amor Mentiras Amor, amor Amor, amor Tú eres mi vida Amor Amor Amor, amor Mentiras Amor, amor No se me olvida Amor, amor Amor, amor Mentiras Amor, amor Tú eres mi vida Corazón serrano Y ahora Nuevamente Para todos estos mentirosos Eso es Corazón serrano Y todo el mundo Con las manitos arriba En las manitos arriba En las manitos arriba Arriba, arriba Arriba Eso es Dice Esta tonta Se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames ¿Para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón? Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Y quiero ver a toda la gente De esta carita Con las manos arriba De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Y eso Y le cantamos una vez más Fuerte Como dice todo el mundo Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Ahora sí Eso es ¡Qué bonito!